En el año de los ochentas nació Gerardo el vampiro Gracias a su madrecita por ella hoy está vivo y siempre la recuerda Con amor y con cariño Gerardo A la edad de trece años era un borrón muy tranquilo No le gustaba pelear, no sé cuál era el motivo Que el lobo y la actualidad El paciente dio perdido Porque se empezó a cantar en la esquina con amigos Y todo el corazón El Gerardo era el mismo Hoy las puedo asegurar Que el valiente y agarrido A los diecinueve años dijo que se fue más querido Y se fue pa' California Acompañó a los niños No tenía muchas ganas De irse pa' con los gringos Ha pasado varios años Hoy la vida lo ha cambiado Porque se fue de familia Y ya tenía que pensarlo Pasó a confiarse por eso Tampoco hay que toriarlo Tampoco hay que toriarlo Cuando extraña a su Jalisco Se juntaba con su hermano Mandan traer a la banda Lleva la piedra con puñalos Y el vampiro se pone a negros Y arriba se ocaneche, aparente Cuando escuchas un corridazo Saludos a la rubia Tampoco hay que toriarlo Vámonos Primera vez que lo estamos sacando Pero bueno, ahí está